Tú estás encima del punto amarillo Vale, hay dos, espera, espera, hay dos, hay dos Cubro yo, ah, te has cargado, sí, te has cargado a los dos, tío Buenísimo, vale, fabuloso Donde hay un frango, tío, he tirado, vale Salotear, eh, ¿vas tú o voy yo? Venga, voy yo Ah, venga, vale, vale, vale Esto está ya, eh, listo, eh Este se ha quedado aquí Arriba tiene que haber uno, coja Bueno, listo, pues vámonos, culo, aquí lo tenemos hecho Uff, sí, wow Los ve, esta vez, tío ahí, vamos a ayudarle Porque parece ser que, este chico nada más que mata por matar Ya un momento me digo los de unos tipos que me fijan en casa ¿Dónde estás? Voy casi al otro con un amarillo, no me dejan de seguir Bueno, venga, voy contigo Voy contigo Voy a buscarte, ya te veo Dónde está, eh, justo a finis No, de turno, taking a faith Cuidianle Ej радy o brug Bueno Eeee, ¿dónde estás? Bueno, ¿qué ha pasado aquí, tío? ¿Esto qué es? Me está fallando internet, ¿sabes? Está haciendo todo. No, ve. Sí, sí. En plan cámara lenta, eso sí. Pero yo, tío, ahora mismo no... Ahora te he visto, vale, está al lado del otro punto amarillo, vale, de acuerdo, vale. Bueno, voy a ayudar aquí a esta gente porque parece que tienen problemas, yo no sé... Vale, bueno. Joder, la que le estoy dando a todo el mundo, tío. Esto es que... Ya, he hecho una pequeña... Mientras buscaba la manera del cooperativo para que no existe en contra... Y ya me he estado jugando un par de misiones por el camino y la verdad es que ahora ya estoy otra vez al 100%, ¿sabes? ¿Ahora? Mía. Sí, sí. Me acabo de hacer ahora mismo una cosa... Ay, Dios mío, me ha dado un choque, ¿eh, tío? Está haciéndote unas cosas más raras, tío. Va, ya, ya te veo. Ya te veo. Volte allá, ¿vale? Sí, ya. Voy a ir sobre él. Ah, vale. Chupame. Bueno, pues listo, tío. Hay un tipo mirando a mi tiempo. ¿Vas por él? Sí, ya lo he quedado. Qué raro. Me estáis saboteando por el mismo. Sabotea los cañones y pone 0 de 3. Si creo que lo hemos... Ah, aquí está. Sí, pero... Me pasó algo súper raro. Estaba saboteando el cañón y después fui por un planquetillador que estaba allá. Y de pronto aparecí en frente del cañón de nuevo. Sí, eso me pasó a mí hace un momentillo también. Por eso es que te he dicho esto que es. Está fallando esto. Sí, sí. Sí, no sé, hoy no sé qué le pasa. Yo voy a buscarlo porque... Pero de verdad es una pena que a veces falle. Es tremendo el modo cooperativo. A mí me ha gustado muchísimo. Mira, fíjate, ahora pone 3 de 3. Sí, ponía 0 de 3. Ok. Bueno, ¿ahora qué hacemos, tío? Bueno, ¿continuamos o qué? Sí, continuamos y se acaba la misión. Pues entonces, antes de acabar la misión, ¿qué hacemos, tío? Bueno, yo, a ver, curo, a ver toda la vez. Bueno, aquí son las 3 de la mañana. Y me temo que... Tengo que... Sí, tengo que ir a dormir. Bueno, entonces, lo dejamos aquí. Mañana seguimos. Mándame una invitación que te aceptes, ¿vale? Eh, ¿cómo a qué hora te conectes? José Jackson. No, no, como que... ¿A qué hora te conectes? Ah, sobre las 12 y media laguna por ahí. Ya, listo. Nos vemos. Venga, tío. Un abrazo fuerte para Ecuador. Igualmente. Ok, gracias. Mira, te voy a por ahí.